Hay una etapa en la que los pintores toman un receso y se van, el único que regresa es Orozco y cuando regresa borra toda la primer serie excepto ese mural y empieza a pintar la serie que vemos aquí. En esa serie en su momento fue un escándalo porque era la primera vez que las personas y los estudiantes veían una pintura de una mujer desnuda, una mujer desnuda, rubia, ojos asumles. Entonces pues en su momento causó mucho ruido y por eso es que Orozco decide dejar ese mural y borrar todo lo que hace. Ese representa a la maternidad y justo de este lado están los demás murales que ya son más como de temas revolucionarios. Esta es la destrucción del viejo orden, que es precisamente Orozco se reflejaba en su pintura el hecho de dejar atrás los malos gobiernos, dejar atrás la revolución y un nuevo comienzo. Y este de aquí que es la trinchera es uno de los más emblemáticos del pintor. Este mural pues es como muy representativo de Orozco, si usted lo googlea y pone José Clemente Orozco va a aparecer este mural, sí o sí. Y el Hombre del Fuego que está en el Hospicio Cabañas, si tiene alguna vez oportunidad de ir, tiene un mural de él. Pero este es por el dramatismo, precisamente porque entre la escopeta y los brazos de los revolucionarios se forma una cruz y todo el fondo rojo, al menos lo que es sangre, la parte sangrienta del mural. Desde el ánimo podemos ver el mural de la huelga, es la primera representación de la bandera de la huelga. Y en la parte de arriba vemos el rostro de un mural que existía antes, que era Cristo destruyendo su cruz. Él decide mantener el rostro de Cristo y pintar encima del mural la pintura de la huelga. Esto, él decía que era después de que él vive, porque aparte de todos los moralistas, el único que vive la revolución aquí es Orozco. En la revolución área, y en este mural lo que alude son tres personajes. El personaje de los que iban a la revolución pues a pelear. La clase más humilde y la clase trabajadora. Pero en la parte de arriba vemos a alguien que trae una bandera roja, un gorro frígido, cubriéndole el rostro. Y a lo que alude a Orozco es que a veces seguimos tintes políticos o seguimos a personas sin siquiera saber el gorro. Solamente era el de, ah, ya me llamaron y voy a ir, o voy a ir porque mi familia va a votar por ese partido. Entonces, sin tener como un criterio propio, hacemos las cosas. Y eso es lo de este mural. Y por último, este es el mural que se llama El banquete de los ricos. Este mural empieza en una serie que él hace justo, pues ya como una sátira, ¿no? A la clase más alta, donde los podemos ver en la parte de arriba, y a la clase trabajadora en la parte de arriba. Él defendía mucho a la clase trabajadora. A los más pobres, los representaba de una manera en sus otros morales, les hacía como ese homenaje. Pero aquí hay una serie que justo empieza aquí. Y vamos al siguiente nivel, donde ya es más sátira, ¿no? Lo que él hace. Bien, este es el mural de Cortés y la Malinche. Todos estos espacios también son de José Clemente Orozco. Ese es el mural de los franciscanos, donde es igual una sátira a la, pues, a la orden de los franciscanos, ¿no? Donde podemos ver que ellos venían también a ayudar al pueblo en ese entonces indígena, pero, pues, solo nos venían de la orden de ser indígena, ¿no? Ahí vemos también el personaje que está en los huesos, y él está dando preso en los labios. Y de este lado tenemos razas aborígenes, aunque también son otros morales adaptados, pues, en los espacios de la iglesia. Pero, en la parte de Cortés y la Malinche, podemos ver un cortés muy blanco. Y en la parte, aquí está la Malinche, donde la vemos, pues, en una actitud de sumisión, ¿no? Él lo está, le está como deteniendo. Y además, abajo podemos ver un personaje que representa, pues, la nueva raza, una mies, y los más bellos, que son muy representativos de las culturas de Orozco. En ese entonces, creo que el personaje de la Malinche, pues, ha sido bastante atacado. Exacto, ha sido como muy controversial su personaje, porque nos la acusan de traidora injustamente, ¿no? Lo que ella tenía en ese momento era mucho poder, precisamente porque ella hablaba el lenguaje que hablaba Moctezuma, por así decirlo. Y también hablaba el lenguaje que en su momento era Hernán Cortés, y si no creo que era el lenguaje que hablaba, que era el que le traducía a Cortés. Entonces, era como un teléfono descompuesto, porque él le decía la Malinche, la Malinche le decía Moctezuma y viceversa. Y obviamente, pues, no podía llegar el lenguaje o el mensaje al 100%, ¿no? Entonces, por eso se transversaban las cosas. Y después, nunca se casaron, pero sí tuvieron un hijo, Martín Cortés, porque ella tenía una esposa en Cuba. Pero, pues, ella representaba mucho por él. Y justamente la han acusado de traidora, lo cual no lo era, simplemente ella, pues, tenía ese conocimiento, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer arriba. Gracias. 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 varias restauraciones, pero si se puede dar cuenta ahorita el camina, está como en la tierra. El material que usaron los jesuitas en la construcción era cantera gris y, eh, y lo que hace es absorber el agua, entonces por eso es que el edificio está parejo hacia abajo, si tiene como sus desniveles pero va hacia abajo y por eso es que si se ha visto afectado por los sismos porque ya tengo que restaurar, pero pues sigue entero, ¿no? Con los cimientos. Esta es la segunda parte de la serie de Orozco que vimos en la parte de abajo. Aquí es más caricaturesco, pero obviamente los mensajes son más, pues, más fuertes. Más fuertes. Exacto. Orozco traía la influencia de José Guadalupe Posadas, quien es el creador de La Catrina o La Calavera Garbancera, como le llamaban, que era una burla al gobierno de Díaz. Entonces, él lo conoce justo cuando se viene bien a la Ciudad de México porque iba mucho a ver sus talleres de grabados y por eso traen la influencia de él. Esta serie es más caricaturesca. Y en este mural de los aristócratas lo que él hacía es que en una carmes cuando él estaba pintando, él cuenta que llegaron las señoras de la clase alta a esa carmes a la universidad y movieron sus andamios, quitaron todo, le tiraron sus pinturas para poner sus puestos y él se enojó mucho. Entonces, como ella traía un pique con la clase, con esta clase precisamente, pues, les hizo este mural de los aristócratas siguiendo un personaje siniestro que vemos por aquí. Y también van a poder observar que en su momento, pues, a los estudiantes no les gustaban los murales y por eso los rayaban. Y aquí podemos ver una mano regordeta recogiendo limosna y pues el propio mensaje está de a qué institución le está dedicando este mural, ¿no? En la parte de arriba son dos manos muy delgadas echando la limosna y en la parte de abajo las monedas recogiendo con el anillo papel. Y este se llama basura social. Orozco lo que hace en este mural es mezclar símbolos muy representativos, pero los mezcla con basura. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las garras del águila real, el tintero que representa las letras, el sol y escuincla, aquí está. Por ahí podemos ver la guirnalda, el escudo nacional, la corona real. Hay un gorro frigio. El gorro frigio es un símbolo que es como el que usan los pitufos, pero es en rojo. Ese es un símbolo de la libertad desde la revolución francesa. Y esta es esta cruz que yo cuando vienen los distantes les pregunto a qué les recuerda esta cruz. Y todo el mundo me dice... Lo mismo a los nazis. Exacto. Pero este mural fue pintado mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. La cruz ganada, o la suastia como la conocemos, es una representación del nirvana, de la vida eterna, del sol incluso le hacían culto. Entonces lo que haceros fue es plasmarla aquí precisamente porque le están mezclando con basura. Años después, en el 39 y demás, cuando lleve acabando la Guerra Civil Española y estaba Hitler justo armando su nacionalsocialista, toma la cruz, pero le da otro sentido. Si se fija, la cruz de Hitler tiene un sentido diferente a la que está pintada aquí. Y bueno, lo representa con aves de rapiña precisamente destruyendo todo lo que está ahí representando. Bien. Aquí está otro mural que se titula El Acecho. Este mural representa a los sindicatos. Algunos dicen que es Carlos Marx, se parece. Otros dicen que era Napoleón Morones. Napoleón Morones fue el primer líder sindical de la CROM. Sí, él traía, bueno, Orozco traía pique porque él no creía en los sindicatos. La gente que tenía los sindicatos no sabía ni a qué derecho tenían ni cuáles, o sea, no sabía nada de sus derechos. Entonces, evidentemente estaban, pues sí, como ciegos ante eso porque algunos no sabían ni leer. Por eso es que aquí vemos a un personaje con su pala, una máscara y su banderita de la huelga está siguiendo al líder sindical. Y el líder sindical pues trae su bandera de la huelga, el gorro frío. Pero trae unos harapos escondiendo que está, que trae un frac abajo y que trae unas cadenas ahí, ¿no? Todo lo representa. Y aparte trae la corona del César. Sí, ahí está su corona. Exacto. Y aquí está el personaje pues acechándolo, ¿no? Esa parte de que estaban en las sombras los trabajadores, no sabían a qué se enfrentaban, no tenían ni idea. Y aquí está la representación, ¿ok? Bien. Listo. Aquí está un mural que es como un dos en uno, que es el fin del mundo y la libertad, ¿sí? Son dos representaciones. La libertad está representada como una brujita, con su gorro frío, no tiene dientes, las cadenas están rotas. Y aquí está el fin del mundo donde está un dios muy enojado. Casi no quiere agarrar el globo terráqueo. Los más humildes son correteados por los demonios, porque se portaban muy mal. Y aquí están los que se van a ir al cielo. Entonces, eran mensajes muy sarcásticos en ese momento. Muy fuertes. Y, por último, tenemos la ley y la justicia. Este es uno de los murales más controvertidos de Orosco, ¿sí? Donde podemos ver el personaje de la ley, incluso tiene colmillos como si fuera un papelito, la daga y la uña, y le está guiando el ojo a la justicia, que trae una mano ensangrentada entre el abdomen y el pecho. Y que la balanza de la justicia no la quiere ni tocar. Y tiene un ojo común. ¿Verdad, no? O sea, como en serio. Este mural causó mucho ruido. Afortunadamente no les hicieron nada cuando Calles entró al poder porque Calles destruyó todo a su paso. Pero, hubo un tiempo en el que les dijeron a los pintores, ¿qué crees? Ya no hay presupuesto. ¿No? Más allá creemos que era por los mensajes que pintaban, porque eran muy fuertes. Los tres pintaban mensajes muy fuertes. Pero, y aparte eran rebeldes, ¿no? Tenían su partido, eran socialistas, comunistas y demás. Entonces, les quitan el presupuesto y se van. Años después, en el 26, dos años después, el único que regresa es Orozco. Y es precisamente a quitar la primer serie que vimos en la parte de abajo. Y a pintar la última que está en el último nero. C yes. Sí, perfecto. Sí. 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 Entonces el nombre aquí Más correcto es este Y bueno, ahorita vamos a ver Dos murales y el literal Estos son de los pintores jóvenes Que eran parte de los Ayudantes, por así llamarles De Rivera No, estos son de los pintores Que eran amigos de Rivera Este vitral es traído Desde la Casa Setler en Alemania Es por el rector Afonso Pruneda Lo traen en 1899 Y se titula La Bienvenida Y lo que hace es precisamente Darle la bienvenida a los estudiantes Porque en su momento Lo que quería ver era que trajera luz A las escaleras Muy oscuro Representa la de losa Era Donde está protegiendo el bosque Y ahí los frutos representan La sabiduría Y está invitando a los estudiantes A pasar De este lado Tenemos Un mural Este mural es de Fernando Leal Y se titula La Fiesta Con los Danzantes de Chalma Y hace una alusión a las festividades En Chalma Donde se veniera un Cristo negro Que está en la parte del extremo de allá Y representa un sincretismo En la desventura Aquí podemos ver a los danzantes Incluso el de en medio Nos contaba el hijo de Fernando Leal Que Fernando Leal Se pintó a sí mismo Y representando Este personaje de en medio Donde ya había Comido Si no creo que era el opio Y estaba en una En un éxtasis Entonces lo están representando ahí Están representando a las niñas Con las coronas de flores Porque cuando es la primera vez Que van a una festividad En Chalma Si es la primera vez Que ponen una corona de flores Y a bailar Exacto Y en la parte del río Pues ya están Los sacerdotes Y lo que representan Aquí Es una técnica Diferente a todo Lo que vimos Los murales de los que son alfraz Este mural es alentro Y consiste en la parte del hospital Y consiste en la parte del hospital Bien Este mural es de Jean Charlotte Jean Charlotte es un pintor Que era el único extranjero José Vasconcelos No lo quería Tuvo que interceder Fernando Leal Y Diego Rivera Para que pudiera Venir a pintar Los murales de San Luis De Fonso Y de San Luis Por el apellido Me imagino que es francés Exacto Él está representado Justo ahí Hay tres personajes En el extremo del mural En el ente Se está en Chalmón El personaje de Miguel Rivera Y el de la barba Es Fernando Esto representa Masacre en el Templo Mayor De la conquista de Tenochtitlán Y es la historia De la matanza de Tenochtitlán Esto es cuando Habían pedido una trade Los mexicas Con los españoles Y los mexicas Estaban celebrando Era una celebración Cuando Pedro de Alvarado Se entera Que todos estaban En el Templo Mayor Así como que Les llegan por la espalda Y es el asesino Todavía hay por eso La cara del dramatismo De los mexicas Que es una actividad Muy futurista Pero es precisamente Por esa traición Que les hace Este es un mural Que está hecho Con las dos técnicas Al fresco Y al encaustica ¿Cómo se hace? El fresco Son colores Que se diluyen En agua Por eso son más Fálidos La encaustica Son colores Que se funden Al fuego Y brillan más Es como cera O resina de copal Entonces las lanzas Son las que están Hechas a la encaustica Y todo lo demás Está hecho Al fresco Y de este lado Aquí Está el primer escudo De la universidad El lema Y el diseño De Sebastián Cérez Por mi casa Habla del espíritu Que está el fondo De la línea real Sosteniendo El mapa De Latinoamérica De Sudamérica Y la cultura Es de Yacha Y ahora Vamos al último nivel Donde vamos a ver La última serie De Orozco Que es una serie Más Emólica También aquí Estuvieron nuestros tres Nuestros tres Los tres premios Noven que ha tenido México Estudiar Abajo está Octavio Paz Octavio Paz Malo Molina El de Química Y el de Paz Era Alfonso Alfonso Robles Bien Esta es la última serie De Orozco Es una serie Que incluso Él no llegó A terminar Es una serie Más De los personajes Detrás de la revolución En este lado Es un mural Donde está Representando A las Adelitas Los revolucionarios Que iban Tras de sus familias Y los acompañaban Hasta donde podían Todos estos murales Son alfres ¿Cómo hacían los murales? Por ejemplo Este es de la familia Representando a la familia Y podemos ver aquí Pues descansando Fue muy trágica La parte de la revolución Él es el único Que lo ve Porque se queda Aquí en México Todos los demás Andaban en Europa Siqueiros O de Rivera Pero él sí lo vive Cuando los pintores Realizan un mural Lo que hacen Es que Vivir en el mural O el espacio Y hacen Como un dibujo Escalar Lo hacen por tareas Lo que hacen Es como un cincel Empiezan a tallar El dibujo ¿Sí? Mezclan Los colores Y los diluyen Con agua Y los van pigmentando Ya preparada La pared Los van pigmentando Para que vaya Pintando así Si sucede Que se equivocan En el color O en el dibujo Pues no es como En el óleo Que pintamos en cinta No Aquí se tenía Que quitar El pedazo del muro Para volver A empezar Aquí por ejemplo En la parte De la despedida Pues están Los personajes Que se despedían De sus familias Ahí le tocó Y en esta parte De los trabajadores Los muralistas Utilizaban Muchos modelos Y había Muchos personajes Famosos Que querían Participar En los murales Una de ellas Era Dolores del Río Y se dice Que el personaje Que estaba De perfil Era ella Aquí podemos Ver a los trabajadores Precisamente Con sus herramientas Pues yendo Y después Se iban A la revisión ¿Estas salas Están cerradas? Sí Es que están montando La nueva exposición O sea Aparte de Vladi Vamos a tener otra Entonces la están montando Esta es la bendición Es uno de los murales En el que no tenemos Existe la controversia Y la nuda de cielo Termino Por el rostro De la mujer Que le está dando La bendición A su hijo En los murales De los que ustedes Van a poder ver Los arados Los magueyes Todos esos Como elementos Que él utilizaba Mucho Durante sus exposiciones Y por aquí Está El sepulturel A él le tocó ver Cuando yo En un tren a Córdoba Él cuenta Que iba viendo Cómo iban Apilando Todos los cuerpos Y una de las Pues sí De las ¿Cómo le explico? Profesiones O trabajos Más demandados Era del sepulturel Entonces Él cuenta Que él va O sea Él ve Cómo está Sepultando A las personas Y le llamó Mucho la atención Porque él veía Cómo incluso Se quedaban dormidos Entonces aquí Pinta A un personaje Dormido En su propia tumba Donde se te dormiste En su propia tumba Pero aparte decía Que el mensaje También era de Uno no sabe Si va a llegar Vivo No te vas a trabajar Y no sabes Si vas a regresar A tu casa Entonces Todos los mensajes Que ellos usaban Son muy Del siglo Actual Desde los de abajo Hasta ahorita Y por último Este es Mural de mujeres Donde ella pinta Pues las mujeres Embarazadas Puso unos tonos Como más sepia Y lo que él pinta Es la esperanza Él decía Que las mujeres Como son las Que pueden traer vida Pues iban a traer Una nueva generación Iba a haber una nueva Como era Un cambio En la mentalidad Él esperaba Que hubiera Un mejor gobierno Que todo eso Se eliminara Pero pues no La realidad Es que la revolución Esto es muy revolucionario La revolución Pues fue Para sacar a Díaz Del poder Pero Díaz Exilio en 1911 Entonces La pregunta de él Era por qué Si la revolución Era 1910 Por qué terminó Hasta 1921 Si el problema Era Díaz Ya se había ido Díaz Un año después Entonces realmente No sabíamos Qué hacer con él ¿No? Y ahí están Estos son los murales En la parte de abajo Está la salita Donde pueden traer Cosas de Octavio Paz Bueno Su premio Nobel Está la exposición De Vladi Y en el anfiteatro Pues va a poder ver El mural de Ríder Y eso es todo La agradezco Muchas gracias Claro que sí Aquí estamos Cuando viste Gracias por ver el video Gracias por ver el video